¡Viva María de Cajacupé! ¡Viva el pueblo paraguayo! ¡Bienvenido, amigos de Paraguay! ¡Así te decimos! ¡Bienvenida, Virgencita de Cajacupé! ¡Aquí está el pueblo creyente, pueblo de fe! ¡Aquí está María, bajo su advocación de Cajacupé! ¡Saludamos a nuestra Madre María, la misma Madre, la misma fe, bajo sus dos advocaciones! ¡Arriba los pañuelos, arriba las banderas, arriba las manos, para saludar a la Madre de Cajacupé! ¡Lentamente acercándose, sonriente, bendiciendo a todos sus hijos! ¡Aquí está la Madre! ¡La Madre de Cajacupé! ¡Aquí está la Madre! ¡Aquí está la Madre de Cajacupé! ¡Nos dos tierras sin mar, están llenas de Dios! ¡Mira nuestra humanidad, jugando el dolor! ¡Aquí está la Madre! ¡Aquí está la Madre! ¡Gracias! la fe de nuestros ancestros, aquí está María de Cajacupé, bendiciendo este suelo argentino y uniendo a los hermanos del Paraguay, aquí está María de Cajacupé, ya descendiendo de su embarcación lentamente, vamos a saludarla en su paso, vamos a depositar en sus manos también, todo lo que somos, porque es la misma Virgen, la misma Mamá María, bajo su educación de Cajacupé.